¡Alegría! ¡Armonía! ¡Y amor! ¡Bravo! ¡Y a ver, el pato patito fue la primera mascota que vivió con nosotras las muñequitas! Y que los niños se aprendan esta frase ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué bonito! ¡El pato patito! ¡Pero bueno! ¿Y quién siguió? ¡A ver! ¿Quién se acuerda? A ver... ¡Yo! 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 ¿La segunda mascota? ¡Yo! 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 ¡Ándale! ¿Quién? ¡Yo! Yo no me acuerdo ¡Ay! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Ay! ¡Ay, pues, Pimpón! ¡Y el que se lava su carita con agua y con jabón! ¿Y tú, Pimpón? ¿Qué has hecho en todo este tiempo? ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugando, Pimpón! ¡Te voy a ganar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar allá! ¡Mira! ¡Vamos al parque! ¡Pero! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué! ¡Vaya! ¡Oye, amiguita! ¡Pimpón! 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 ¡Sigue jugando! ¡Sí! ¡Sí! ¡No anda mucho del juego! ¡Ve! 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 ¡Ay! 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 ¡No le entiendo a este juego! ¡Ay! ¡Cómo era! ¡Ay! 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 ¡Por favor! ¡No le sé! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Ay! 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 ¡Fíjate! 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 ¡Perdiste, Pimpón! ¡Ay! Es que yo no le sé! ¡Ay! ¡No le sé los videojuegos! ¡Ay! Tenemos que enseñar la música vaquera ¡Ahí viene el ping-pong! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Escuché que me estaban hablando! ¡Ay! ¡Qué me está escuchando! ¡Escuché que yo! ¡Es que yo ya llegaba! ¿Qué pasó? ¡Viene el ping-pong! ¡Por la música! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya la pongo! ¡Ya la pongo! ¡Dámelo! 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 ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suscríbete al ping-pong! ¡Tú no sabes! ¡Vámonos! ¡Ay no! ¡Ya me dejaron sola otra vez! ¡Ay no te preocupes ping-pong! ¡Al ratito te vas a actualizar! ¿Verdad que sí? ¡Sí! Es más, yo te voy a dar unas clasecitas ¡Ahorita venimos! ¡Ahorita venimos! Y estoy bien feliz porque todo es alegría, agonía y amor ¡Ay! 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 ¡A poco soy tu muñeco preferido! ¡Vamos a... ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sigue así! ¡Bajo de un botón! ¡Tan! 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 ¡Ay! ¡Me encanta jugar contigo! ¡Me encanta que me... que me conozcan los niños! ¡Oye! ¿Y qué te parece si vamos al parque? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! ¡Mira! ¡En los juegos y en los columpios! ¡Hola, tipo! ¡Hola! ¡Me encanta estar con ustedes! ¡Oigan! ¿Y si jugamos a los caballitos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Este es uno para ti! ¡Y uno para ti! ¡Y uno para mí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sabe que tanto quiero! ¡Sabe que no las... Pintón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava su carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se des tirones no llora ni hace así Cuando le dan la sopa no ensucia el melantal Pues come con cuidado parece un colegial Apenas las estrellas empiezan a salir Pintón se va a la cama y se acuesta a dormir Pintón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pintón 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 ¡Hola! ¡Ya vienen llegando los niños! ¡Qué hermosos! La casita se llena de alegría, armonía y amor ¡Hola! ¡Saluden! Para que los vean todos los amiguitos que nos siguen en el canal de YouTube ¡Muñequitas Elizabeth! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡También a las mamis que vinieron a visitarnos! Aquí están todos los niños que fuimos a sus fiestas Desde country, fiesta oeste, dulces, chonguitos, muñequitas tradicionales Todos ellos fuimos a sus fiestas y bailaron bien bonito ¡A ver niños! ¡Todos a bailar! ¡Uno, dos, uno, dos, uno! ¡Qué bonitos! ¡Para frente a la estación! ¡Aló! ¡Aló! ¡Qué suerte enseñó! ¡Qué bonito están bailando! ¡Para frente a la estación! ¡Aló! ¡Aló! ¡Qué suerte enseñó! Hoy son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de sus cantos que las cantamos aquí Despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Estamos todos de acuerdo Este es su y del lugar Estamos todos de acuerdo Este es su y del lugar ¡A la vez! 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 ¡A la vez!